Gala, baile, vele Gala, baile, vele, galaba Ae, ea Mucho deseo yo tenía de cantarte un guaguancó Un guaguancó sabroso Que tenga la tradición de los rumberos buenos Y que se cante como él y que se toque como él Para decir Mexicamo está molesto Mexicamo me está llamando Rumbero bueno Sé que a ti te gusta el guaguancó Y eso a mí me pone sabroso Sé que a ti te gusta el guaguancó Y eso a mí me pone sabroso Sé que a ti te gusta el guaguancó Y eso a mí me pone sabroso Sé que a ti te gusta el guaguancó Y eso a mí me pone sabroso El guaguancó, el guaguancó, cántalo tú como yo Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso El guaguancó es de mi cuba, báilalo tú como yo Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso Quien no baila, quien no goza, si montito le inspiro Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso El guaguancó yo lo traigo, que mi cuba crucoró Alfredito, la perla de Queen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El guaguanco, el guaguanco, el guaguanco es más sabroso mamá. Yo se los traigo bailados, el guaguanco es más sabroso mamá. Para que vos empilo yo, el guaguanco es más sabroso mamá. Bailadores sabrositos, el guaguanco es más sabroso mamá. Bailadores sabrositos, el guaguanco es más sabroso mamá. Bailadores sabrositos, el guaguanco. Bailadores sabrositos, el guaguanco es más sabroso mamá. El guaguanco es más sabroso mamá. Si yo de Cuba le traigo a usted. El guaguanco es más sabroso mamá. Para que lo vacile aquí. El guaguanco es más sabroso mamá. Yo le inspiro bailadores. El guaguanco es más sabroso mamá.